La Suma de los Mejores 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 Se permite más bien Que se implosione nuevamente Esa otra posibilidad que había De mantener la coalición La gran coalición por Antioquia La que fue pacto de Indiana Indiana, luego Antioquia Plural En la que ya habían sacado Mauricio Tobón y quedaban Eugenio Prieto, Andrés Julián Rendón Y Juan Diego Gómez Jiménez Y le volvieron a insistir Se le volvieron a arrodillar Porque así parece A Luis Fernando Suárez Pero como que Mejor dicho Enseguida lo mencionamos Comenzamos con ese tema De una Bueno, vamos a hacer Una especie de resumen Ejecutivo sobre este tema Durante el fin de semana Se calentó el parche Hablando precisamente Del movimiento de Mauricio Te doy un saludo para él Gran amigo de esta casa periodística Se calentó el parche Porque Nacho Mejía Hay que dar los créditos A mí me gustaban los créditos Yo no vengo Copian el texto nuestro Y le ponen el nombre del otro Y el medio del otro Y no dan crédito Yo doy los créditos Nacho empezó con una Especulación del fin de semana Por fuentes que le habrían dicho Que en el Club Unión Se habría pensado En una reunión Con Manuel Santiago Mejía Con, bueno Con todos los de la Volver a recuperar Esa Antioquia plural Sí Y que Juan Esteban Álvarez ¿Quién es Juan Esteban Álvarez? Él es una persona Muy cercana A la familia Gaviria Mi hermano del alma Siempre ha estado Detrás bambalinas Desde la primera gobernación De Aníbal Gaviria Correa Dicen que en esa familia No se mueve nada Sin el visto bueno de él Es el que habla De los negocios Allá no se mueve Un papel higiénico Dicen que él tiene Un poder grandísimo Y que fue compañero De Universidad de Aníbal Y le tienen una confianza Absoluta No se mueve un copito Nada Allá no se mueve nada Una higiénica Hasta Henry Horacio Chávez Y Valdir Ochoa Le tienen respeto Sí, sí, sí No le digo todo Sí, claro Hasta ellos le tienen respeto A Juan Esteban Álvarez Henry Horacio y Valdir Le obedecen a Juan Esteban Le obedecen a él Ellos le obedecen a él Que son quienes mandan allá Si le obedece el gobernador No le van a obedecer los obligados Si le obedece a Luis Fernando Como no Le obedecen a él Entonces Yo no sabía Roger y Rubén Y televidentes Porque decían Que Antioquia Plural Se había dañado Que por Eugenio Piotr Soto Que Antioquia Plural Se había dañado Que porque no se habían puesto de acuerdo Pero el nombre de Juan Esteban Álvarez Nunca Se había mencionado Nunca Y llama la atención Que Juan Diego Gómez Tan curtido en política Tan veterano Tan fogueado Diputado Representante Senador Venga Ay no, no Es que Juan Esteban Es el que nos dañó la coalición Un tercero Tras bambalinas Tiene el poder De desbaratar una coalición Que leo yo Que Juan Esteban Álvarez Dentro de su habilidad Dijo Venga Luis Fernando Suárez Que aquí dijo Luis Fernando Suárez Que él no le hacía caso a Juan Esteban Entonces gran mentira Porque aquí dijo Aquí dijo Luis Fernando Suárez Aquí Que él no seguía la agenda Ni de Juan Esteban Álvarez Ni de Aníbal Gaviria Pues demuestra Que sí sigue la agenda de él Así es O sea que hay que Aquí lo escuchamos Pero le pasamos factura Pues por Porque yo Pero lo dijo Pero déjeme terminar el Para que ya usted La narrativa La narrativa La penorata Como le gusta usted La penorata Entonces La diatriba La diatriba Logra Entonces Destruir eso Por el interés de Juan Esteban Era Venga Luis Fernando Suárez Traigámonos a Andrés Julián Rendón No porque a Andrés Julián Les caiga muy bien Sino que Andrés Julián Representa al Centro Democrático Y venga usted doctor Eugenio Que usted ha sido amigo de la casa Pero con Mauricio Tobón Y con Juan Digo No Entonces él es el que mina eso Muy bien Y para colmo de males O para ponerle la fresa al postre Dan a conocer una encuesta ayer De la firma pronósticos Con ficha técnica Con permiso del Consejo Nacional Electoral Donde aparecen dos ítems El primero En reconocimiento Luis Pérez de primero Eso no tiene nada de malo 50 y punta Muy volado Pero no tiene nada de malo Porque Luis Pérez Si tiene reconocimiento Normal Como lógico Pero el segundo ítem es Intención de voto Aparece nuevamente Luis Pérez Muy liderando Pero muy pegados allí Luis Fernando Suárez Vélez Y Eugenio Prieto Con empate técnico Claro Inmediatamente sale Carlos Andrés Pérez Múnera Quien tiene un odio profundo Contra Aníbal Gavira Correa Por una deuda Que al parecer No le habrían pagado Y dice Eso es una encuesta chimba Esa encuesta Pues Ahora A mí no me consta Que eso sea una encuesta chimba Porque si vamos a hablar De esa forma De todas las encuestas No hablemos de ninguna Porque aquí Rubén ha dicho Que mientras tenga La autorización Y tenga la ficha técnica Es válida Eso es lo que me enseñó Mi Rubén Mientras sea una de las 70 Eso me lo enseñó Mi Rubén Con autorización De Consejo Nacional Electoral Por eso Soy médico Mientras sea una De las que tenga Autorización De Consejo Nacional Electoral Usted es abogado Tiene tarjeta profesional Puede ejercer Si usted es bueno o malo Ya eso no es mi problema Si lo pueden sancionar Ya eso será otro asunto Claro doctor Entonces sale esa encuesta Vámonos de aquí No Ya cerramos con esto Sale esa encuesta Sale esa encuesta Entonces Claro dicen Si se unen Eugenio Prieto Y Luis Fernando Suárez Vélez Le ganan a Luis Pérez Entonces dice Carlos Andrés Pérez Que eso fue mandado a hacer Que eso es un veneno Que es una encuesta chiva Yo llego hasta ahí Cuando Esteban Álvarez Para mí Tiene un poder el berraco Muy bien El berraco Bueno yo le ajusto A todo ese resumen Que hizo bien Este hombrononón Queda un tufillo Aunque Yo soy defensor De las encuestas Porque es por lo menos El único dato Que uno tiene Para poder especular Si queda muy raro Lo de Luis Pérez 11,2% Luis Fernando Suárez 10,5% Con intención de voto Y está hablando Intención de voto Pero venga Rubén Antes de que Entramos a la encuesta No pero sigo Contando lo de él Que queda muy raro Huele a un tufillo Y Eugenio Prieto 7.1 Uno creería que La suspicacia Que dijo Carlos Andrés Pérez A mí no me parece Del todo Destemplada No, no es destemplada No tiene mucho que ver Por lo que se está tejiendo Porque Primero Quien reventó Por primera vez El pacto de Indiana Fue Eugenio Sí La primera vez Pero Eugenio no tiene Hoy pues como Todo el recorrido Después de ellos De estar ya arriba Cuando no arrancó El compañero en un mes Empezó Pero el quien Se ha reunido En varias veces Con Luis Fernando Suárez Ha sido Eugenio Ah sí Sí Entonces sacan Esta encuesta Más la suspicacia Claro De Carlos Andrés Pérez Que algo debe saber Porque está dedicado Al marketing político Hace mucho rato Algo Debe saber cositas Hace mucho rato Hace mucho rato Más otra suspicacia Claro ¿Quién la mandó a hacer? No Exactamente En la ficha técnica Aparece que fue financiada Por la misma empresa Pronóstico Falta ver Quién fue el que le mandó El billete a pronóstico ¿Y qué preguntas hicieron? Eso queda ahí Claro Yo le pregunté Al gerente general De pronósticos hoy A Juan Manuel Morales Sí señor Perdón Botero Qué pena Qué pena Le pregunté Le pregunté Oiga Ustedes son los que Pagaron la propia encuesta Porque La suspicacia Es que Fue pagada Por la gobernación De Antioquia O sea Por la O por la campaña Miren Que hoy iba a salir Algo en Teleantioquia Sobre el mismo tema Eso es Tres suspicacias O por la gobernación De Antioquia O a través de Teleantioquia Por Teleantioquia Pero en todo caso Del equipo O sea Se fueron para Jardín Se fueron para Jardín Por Turbo Bueno Algo así Él sí me dijo No, no, no Nosotros la pagamos Nuestra Y ustedes lo hicieron De la voluntad suya De pura trigo Nosotros la hicimos Claro Porque nos interesa Dar elementos de juicio A los electores Lo cierto es que hicieron 3,247 La más grande Que se ha hecho La más grande Que eso no vale Tres pesos Rubén y Roger Yo quiero que nos pongamos Roger No es barato Yo quiero que nos pongamos De acuerdo en algo Si nosotros nos vamos a prestar Para descalificar las encuestas No, no, no ¿Por qué lo hago? No, no Porque entonces Si él ha de pronósticos Y no le funciona a unos Es la peor No, no, no Si sale la L, C, Y La otra de la semana Si le sirve a unos Y a otros no Entonces tampoco sirve Esto es cuando uno Escribe de un político Que a otro le beneficia Uno es un buen periodista Pero cuando uno le va Un baltado de joco Al otro Ya uno es un petardo Yo le hice el comentario Hoy al gerente De pronósticos Le dije Oiga gerente Usted sabe lo que se dice De las encuestas Y le recordé El dicho De Álvaro Gómez Sultado Usted sabe señor gerente Otra vez vuelvo Y digo El nombre Juan Manuel Morales Que se dice Que la encuestaron Como la mocilla Que eso sabe rico Pero no pregunte Quién la hizo O quién la mandó a hacer O dónde la hicieron Pero vea uno Entonces termino con esto Simplemente él me dice Eso pasa Es normal Con todas las encuestas Lo importante es Que haya entonces Diferentes encuestas De tal manera Que la gente Logre cruzar Y que ustedes Los periodistas Este es el llamado Ahí termino Que ustedes Los periodistas Sean capaces De en vez de descalificar Una encuesta Cruzar resultados Y explicarles A sus televidentes A sus lectores Y a sus colectores Este es lo que piensan Los criterios De uno Ah no la critiquen Pero cruzala Cruzarla Es pasarla por un sedazo Que tiene que tener la crítica Bueno No No Es que él está diciendo eso Publíquenla No Él está diciendo eso Él está diciendo eso Que seamos críticos Ah sí Gracias Lo primero es Que toda la encuesta Que tenga resolución Espera en Marsella Allá en Fredonia Es susceptible de análisis Todas Que hay unas Que uno dice ¿Y esto por qué? Pues habrá que ver Qué clase de muestra O técnica hicieron Para la rendición de datos Pues no hay ningún problema Pero mire Tomando lo de pronósticos Uno puede decir aquí Que esto ya se va decantando Un poquito Apenas se van a acabar De inscribir el 29 Para empezar el 30 A hacer campaña Ahorita el 30 de julio Pero uno ya ve tal cosa Hay un reguerito De uno no sé qué Que ya van cogiendo Pero Luis Pérez De estar más contento No ha hecho campaña No ha dicho que es candidato Y ya aparece Con intención de voto Y con percepción Y uno puede deducir Sobre la baraja De los que hay hoy ¿No está muy contento? ¿No puede deducir de la baraja Que hay aquí hoy Quienes podrían adherir a uno Y quien podría adherir al otro? Es que uno tiene Que la palabra Y se la van contando a uno Se la van contando No, mira, no quiere dejar hablar No, no, no Le digo a Le respondo ahí con los laditos Con los laditos Sí No con lo de la intención de voto Porque cómo no va a estar contento Con lo del reconocimiento Y está por allá disparadísimo 50 y punta Ahí estaba contento Hasta que vio la intención de voto Lo de la intención de voto Le dice Le dice que es muy Pues No está contento En ese sentido ¿Quiénes no? Pues claro Pero aspira, no aspira Pues usted que es tan cercano Sí aspira Y se va a inscribir ahorita El 20 ¿Por el pacto? Porque el pacto No quiere saber Ni el cintero Ni el pacto histórico No, él no tiene nada que ver Con Gustavo, Petro, Urrego Lo tiene claro Y lo bueno es Cuando aparece con la inscripción Esta semana Cuáles lo van a coavalar Entonces ahí ya Se acaban Un aval no se le niega a nadie Doctor Rubén Dele, doctor Rubén Un aval no se le niega a nadie Aquí uno empieza A ver, es con 36 posibilidades Y con el cuesta de pronósticos Uno aquí empieza A determinar Quienes adherirían a quién Sobre todo los que están abajo En la cola Y quiénes no se irían Con Luis Fernando Suárez Por ejemplo Usted me haría un combo Como cuál Hagamos ese Eso es lo que estoy intentando hacer Hace más de 5 minutos Y ustedes no han dejado Primero Miren por ejemplo ¿Quiénes ¿Quiénes se irían Con Luis Fernando? Yo diría que Eugenio Prieto Se iría con Luis Fernando Andrés Julián De pronto también Andrés Julián se iría con Luis Fernando Podemos ir haciendo paréntesis Sí, claro Entonces Eugenio Prieto Se va con Luis Fernando No, se iría Dejémoslo optativo Bueno, listo Se iría con Luis Fernando Entonces El apoyo que tiene Envigado Se lo quitarían Se lo quitarían Obviamente Lo dijo Yo lo escribí hoy Muy bien Y lo dijo Héctor Londoño Comiéndonos una carne frita En un restaurante Por allá en Envigado Con papitas rellenas de tramos ¿Qué dijo Héctor Londoño? Punto seguido Abro comillas Le apoyamos a Eugenio Pero tenemos que ir A una coalición Porque nadie llega solo Punto Y además Le agrego la otra Que dijo Héctor Londoño Y la gobernación No ha sido Nada condescendiente Con Envigado Ah no Le agrego Agregale esa Adheriría Adheriría Más fácil A Luis Pérez Que a Luis Fernando Suárez Raúl Apellido Cardona Raúl Eduardo Cardona Lo dijo también Candidato a la alcaldía De Envigado Si alguien Nos ayudó a nosotros En nuestro gobierno Fue Luis Pérez Este gobierno No ha sido muy Benévolo Con Braulio Por tanto Si se da La posibilidad Nosotros nos vamos Con Luis Pérez Ahora sigamos Con coalición ¿Qué haría yo? Bueno Continúe pues Y yo le digo Si estoy de acuerdo Bueno Luis Pérez Recoge Antes de que siga Un elemento más Andrés Usoga nos dice A mí me cuentan Que a Eugenio No lo pueden ver Donde los Gaviria Pero es un ruido Que hace tiempo Y en política Las cosas son subsanables Muy bien Listo Andrés Julián Rendón No se iría Para donde Luis Pérez Él se iría Para donde Luis Fernando Suárez Primero porque Como él tiene El partido dividido Y más de la mitad Ya están con Luis Fernando Pues a él le toca Llevar a Andrés Guerra Y todos los que están De Centro Democrático Se acaba de decir algo Y de ahí para arriba Luis Pérez ha tratado Aquí Mauricio ha tratado De distanciarse Del Luis Pérez Y usted lo está metiendo En esa colada No O sea Perdóneme La posibilidad La cosa es Donde esté Mauricio Mejor que ni llegue por acá Escúcheme Un asunto es que Cuando lo maneje El ego y la estrategia Y otra cosa Es uno ser condescendiente Y Él hasta se incomodó Cuando se llegó Y se igual Es un artículo Yo he visto En campaña Más de un incómodo Y cuando menos piensa Van a ir Tomando la boca ¿Quién más? A ver quién más Además permítame Un paréntesis Ahí con Mauricio Mauricio Aunque dice Que no es Luis Pérez Y que no está Con Luis Pérez Sí lo es Dice que está Muy agradecido Con Luis Pérez Que le agradece Demasiado Luis Pérez Que lo que no comparte Con él Es otra cosa Que lo que no comparte Que Luis Pérez Es él Cuando se habla De política No da mucha oportunidad Vuelvo y reitero Vuelvo y reitero Digo el Mauricio Pero no es el discurso El discurso ahí nomás Vuelvo y reitero ¿Quién más recogió Luis Pérez? Esta es la última encuesta cercana a inscripciones Esta Esta Faltarían las encuestas de agosto, septiembre y octubre Vamos a ver porque Usted sabe que cada día trae Todos y no sabemos por una encuesta Que sacó pronósticos No, porque es que estamos hablando De sobre esta tendencia De hoy Sí, porque es que La encuesta de un mes tendría que conservar esto Sí, estamos hablando de las 24 horas de hoy Sí, claro Sí, sí O plan de las 24 horas Ahora Otro comentario Y le voy a mencionar Un momentico, un momentico Un momentico Usted que le gustan las encuestas Usted que le gustan las encuestas Y lo ha dicho usted varias veces Y a mí que no me gustan las encuestas Porque me saben a morcilla Y porque Lamentablemente Se le mete en la cabeza A la gente Sangre y arroz Los convierte en idiotas útiles Hoy Sangre y Sangre cojada y arroz Que es La fotografía Oiga, hoy es La fotografía del momento De hoy Pero bueno Continúen pescaderas Vea, entonces Jorge Gómez Ya lo vieron pegado De una tabla por allá En bocas de cenizas 0.4% Camilo Calle Va detrás de él Julián Bedoya Esteban Restrepo Mauricio Tobón Juan Diego Y muchos otros Yo creo que Entonces bueno Va a ser la lectura De lo que dice Rubén Yo creo que Eso sería más fácil Más fácil Ir a parar Donde Luis Pérez Pero usted está haciendo La voz mucho hoy Peor que yo Yo que he estado calmado Yo lo que Según lo que cuenta Rubén En su análisis Muy riguroso Muy riguroso Esa encuesta O sea, un tecnicismo De primer nivel No ha dicho Los guarimos de este man En una berraquera Luis Pérez Va a recoger A todo el mundo Y Luis Fernando Suárez Se va solo Con Andrés Julián Rendón Y con Eugenio Entonces no hay nadie más O sea, Esteban Restrepo O sea, Medoya Y otros que No, Esteban Restrepo Y los progresistas ¿Con quién se van? Aspiran De pronto se iría Más con Luis Pérez Que con Luis Fernando Pues ya tomaron Una decisión Por lo menos La Colombia Humana Que aquí en Antioquia Debe tener Dos, tres votos Más pacto histórico Que aquí de tener Un poquito más Ya tomaron la decisión De no apoyar A Tribilín Y a Esteban Restrepo ¿Quién es Tribilín? Perdón Juan Carlos Upeño Bueno muchachos La placa Le dicen un remoquete horrible En internet irrespetuoso Que no lo voy a decir No, no, no Ese no lo voy a decir Esa es una canina No, no Respetuoso Horrible, horrible Respetuoso Y no piensa Para los animalitos Horrible Respetuoso 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 Pero el apodo Está regado Eso no lo inventé Yo ni Rubén ¿Quién es que está Para rollo Decir que va a caer Pero nosotros Nosotros no vamos a decir Eso Yo no voy a decir Yo no lo voy a decir Eso es horrible Respetuoso Hombre Por Dios Sí, sí Yo no lo voy a decir Horrible Yo no lo voy a decir Tampoco Rollo lo va a decir El próximo 29 de julio Hay un evento De Feria de Flores Que no nos podemos perder Fiesta de cuadra En el centro De los eventos Centauro En el Parque Norte Allí van a estar El Combo De las Estrellas Va a estar Afrosound Van a estar Los trovadores De Medellín Va a estar Mateo Jiménez Dinamita Van a estar Muchas agrupaciones No nos podemos perder Este evento El próximo 29 de julio En el centro De eventos Centauro Cordialmente invitados Minuto 30 Play Es la aplicación De video a la carta Totalmente gratis Descárgala ya En tu tienda virtual Google Play O App Store Y podrás disfrutar De los mejores Contenidos digitales Actualizados Minuto a minuto La Suma de los Mejores Bueno aunque esto suene A defensa de Luis Pérez No lo vamos a decir Que es defensa de Luis Pérez A Freddy León Noreña A quien conocemos muy bien Y a Alejandro Calle Peláez Solamente una invitación A que no se dejen Precisamente Déjenme utilizar la expresión Que suena muy dura Ya lo va a regañar No se dejen Convertir en idiotas Ya lo va a regañar No ¿Por qué? Porque están aquí No es que Luis Pérez Es petrista Tenemos cinco cibernatas Escribiendo Y los vas a echar así Con esas cosas Entonces lo que yo digo Es simplemente Los invito Como son inteligentes Son interesantes Y calificados Realmente Miren los contextos El criterio No se dejen arrastrar Por dichos Por las banderas Anti o contra Entonces digamos Que digan Le van a suspender La suspensión No 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 eso No lo que acabas de decir Ah es que dice Pero por qué Díganles por qué Los están regañando No pero la que acabas de decir No pero no han leído ¿Por qué? Que porque ellos dicen Que Luis Pérez es petrista Yo lo dije al principio Le dije Hombre Observen bien Lean bien El contexto Si no lo sacamos de acá Yo Alejandro no lo conozco Pero a Freddy sí Me extraña Vamos a sacar a Freddy Bueno saludemos a una Una sumando Bien importante Buenas tardes Ella es Liliana Ramírez Ella es aspirante A la alcaldía De la estrella Por una estrella Para todos Los considerencios Eso sonó muy bonito Roger Muchas gracias a todos A Rubén A Roger A Juan Carlos Y por supuesto A los televidentes Que se conectan En este momento Para contarles un poquito De quién es Liliana Ramírez Llegué en un buen momento Porque dije A ver María Esto está prendido acá Y realmente A todo El ecosistema político Nos mueven también Las encuestas Y todos estamos A la espera también De conocer Cómo se va a definir Del tema La gobernación Sí Venga yo le di una respuesta A alguien que me metió Ahí en la carrera Y le respondo radio Para que Juan Carlos No diga que me quedó Vea Sebas Que porque es que En la presidencia No lo va a regañar No Que hay que leer Hay que leer Entre líneas Que Sebas estaba pidiendo En las presidenciales Perdón Sebas no Luis Pérez En las presidenciales Para ser petrista No Es lo que dijo No he pidió hablar Por todos lados Mandó carta Al presidente Del partido liberal Y le dijo Oiga doctor César Ayudemos a Petro No Eso también Claro Eso no fue lo que No se dio cuenta Ah bueno Yo soy el estúpido No estúpido no Pero todo muy Como dice Yo leí entonces Entonces el equivocado Soy yo Yo leí esto Yo leí esto Esto fue lo que se dijo Doctor Déjeme Yo participo En esa coalición Que yo soy capaz De enfrentar En la coalición A Petro Y ganarle A Petro Esa fue Hasta donde yo recuerdo La propuesta De Luis Pérez Luis Pérez nunca Nunca le dio un guiño A Petro Júrelos sobre piedra Porque yo sí Tengo que buscar En la coalición Júrelos sobre piedra Que nunca tuvo Ninguna afinidad Pequena por petro Pues se sabe Que si hay una afinidad ¿Sabe cuál? Que son y que Liberales progresistas Exactamente Es un liberal progresista Primero los pobres No, él también estaba No, yo le digo Miren a esta Petrista Que le voy a presentar Aquí No, no Ojo con esto Ojo con esto Ojo con esta Petrista Usted trabajaría Muy fuerte Nada, yo sé por donde La va en realidad Por los pobres Por los pobres de la estrella Porque los pobres de la estrella Tengan una mejor calidad de vida Claro que sí Ay, entonces Venga no, Roger Una cosa es que Las personas que hoy Decidimos tomar las riendas Para liderar un municipio Queramos Ayudar a los más necesitados Pero también Somos conscientes De que el gobierno Hoy de Petro Independiente A que nos toque gobernar Que lo vamos a hacer De la mano De ellos En su momento Crea cierta resistencia A nivel nacional Y esa polarización Todos nos hemos visto Iniscuidos De alguna manera Pero no es De ser de Petro O no ser de Petro Es simplemente Que uno siempre Quiere lo mejor Para el municipio Entonces Que no quede Ese desensado No, es que era Simplemente Un juego de palabras Para hablar de Para meterle al Petrismo Sin necesidad No, para hablar Del progresismo El progresismo Tiene mucho que ver Con Con la Esa forma De ser liberal Incluso De Trabajar Por los menos Progresidos Una última Preguntica Para darle la palabra Rubén O un comentario Más bien La respuesta Fue Inteligente Es que El hecho De que no sea Petrista No quiere decir Que durante Tres años Si es elegida El próximo 29 de octubre Tres años Que le toca Gobernar Con el presidente Petro Vaya a estar Dándose madera Con el presidente Donde ella diga que El ex petrista Pierde la alcaldía Si o no Pero le digo todo Pero si o no Usted tiene que respetar La presidencia De la república Yo la respeto Pero no comparto Muchas de las cosas Que hoy está viviendo El país Su movimiento Es por firmas Si Juan Carlos Hace más Aproximadamente En marzo Tomamos una decisión De salir a las calles A recoger firmas Para avalar un movimiento Que se llama Una estrella Para todos Como lo decía Roger Felices porque Ya tenemos ese aval Por parte de la registraduría Para inscribir Nuestra candidatura Ya estamos finalizando Todo el tema Para que esta semana El municipio de la estrella Pueda contar Por fin Con alguien Que realmente Le apuesta A un tema Más social En el municipio De la estrella Yo creo que es Yo creo que es primera vez Juan Carlos Que van a tener competencia En muchos años Porque allá Llevaban ya varios periodos De una sola línea política Si señor Así es Si Claro Johnny El alcalde Johnny Han sido como tres Alcaldes De la misma línea política Entre ellos Ahí ha estado pues Como jefe político Julián Bedoya De otro grupo Entonces usted es contradictor Es candidata contraria A esa línea política Sí señor Hoy no representamos El continuismo En el municipio de la estrella Hoy somos una línea Completamente apartada De esa concentración De poder que ha vivido La estrella Durante los últimos años Pero usted trabajó En la personería Varios años Y le tocó Me imagino En alguna de esas administraciones Sí claro De hecho llevo 12 años En el sector público Conozco el tema Del municipio Desde lo más mínimo Detalle El mínimo detalle Y lo mejor Es que estuve En la personería municipal Durante 7 años Que me dieron La posibilidad De conocer Las necesidades reales De la gente De la estrella ¿Y por qué Roger En la personería Conoce uno Las realidades sociales? Porque allá llegan Las tutelas de salud Porque allá llega Todo el tema De desplazamiento Porque llegan Los problemas Más sensibles De una comunidad Llegan a la personería Tiene que ver Con derechos humanos Sí Eso a la protección Y promoción De los derechos humanos Y también la vigilancia De la conducta oficial Estoy preocupada Porque Rubén Está muy callada Yo también estoy preocupado Rubén Usted está sumando Aquí Una cita médica Aquí una cita De la IPS Una cita de urgencia Que me la dio Para noviembre Está sumando Una cita de urgencia De noviembre Oiga Usted está jovencita Y uno se va De grupos significativos De ciudadanos Y empieza uno Como un perenigraje Ahí A peregrinar 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 Peregrinaje ¿Está bien dicho? Sí señor Peregrinaje Empieza un peregrinaje A conseguir Firmitas Y toda la cosa Pero ustedes No sé ¿Qué piensan? Porque ustedes Están enfrentando Esa una estructura Política De voto duro Absolutamente Arrolladora Como es el equipo De Julián Bedoya Que no son mansitos O sea Ese es uno de los Todos los bravos Que tiene Representantes El campo electoral ¿Cómo va a ser usted Para enfrentarse Precisamente A esa estructura A esa máquina Y poder ganar Las elecciones ¿Para qué lo puso? ¿Para qué preguntar? ¿Para qué la oposición Este señor? No Muchas gracias Por la pregunta Porque realmente Yo creo que uno tiene que ser Consciente De cuál es el competidor Y no solamente Se la hace Rubén Sino que se la hacen También los políticos En el municipio De La Estrella Y yo creo que hoy Nosotros Estructura Como lo que llaman Las maquinarias Administrativas No tenemos Pero sí hemos consolidado Una estructura Con bases Que son la gente Con líderes sociales Porque una cosa Son los líderes políticos Y otra son los líderes sociales Y hoy son los que Acompañan nuestra candidatura No ha sido fácil Porque realmente El municipio De La Estrella Como lo dice Rubén Tiene una hegemonía liberal Por parte del equipo De la renovación Pero nosotros tomamos La decisión De hacer ese proceso Por firmas Con el fin también De medir el impulso En las calles Porque eso es la única forma Que uno sabe Si la gente Realmente quiere Cambiar lo que hoy Está viviendo Hay un desgaste Es que 12 años Gobernando Generan un desgaste Muy particular Y hoy nosotros Creemos que Eso también Es una apuesta Importante Para nuestro movimiento Para poder Derrotar esa maquinaria Pero precisamente No necesariamente Cuando hay contenido Hay desgaste Uno pone el ejemplo De Envigado Y allí no hay desgaste Pero Envigado Es atípico 40 años Envigado es el Es como es No es lo común No es lo común Claro Es el pueblo Sui generis De la área metropolitana La pregunta es ¿Qué hay en la estrella hoy Que la haya llevado usted A cambiar el libreto Y hasta de repente Porque la fácil Hubiera sido Hacerse contar Dentro del equipo Político Que ha gobernado En los últimos 12 años Esa sería la fácil Como hacen muchos políticos Yo me monto En el caballo ganador Hoy Federico Gutiérrez Casi todos quieren estar Con Fico Porque lo ven bien Ya con Luis Pérez Marcando la encuesta Ya muchos Van a empezar a buscar A Luis Pérez Cuando hace una semana Se burlaban de él Entonces ¿Por qué coger el camino difícil? O es que hay un tema Social allá muy fuerte Que usted puede manejar Y decir No es que yo con este argumento Puedo hacer la diferencia Sí, yo creo que El municipio Cuando yo hablo de desgastes Porque realmente Ante el esfuerzo De los administradores De turno De los últimos años Por atender las necesidades En temas sociales Se les han olvidado También otras circunstancias Y se han concentrado Más en temas De infraestructura En temas De cifras Cuando en realidad No estamos dándole calidad A los servicios Que estamos prestando Dentro del municipio Yo creo que las cosas Se pueden hacer mucho mejor Y que los ingreses Merecen mucho más En cuanto A lo que se les ofrece Hoy nosotros Tenemos problemas Como todos los municipios Pero es Imposible Que en el área Metropolitana Un municipio Tenga a 35 mil habitantes Sin agua potable Yo quiero hablar Yo quiero hablar del desconocimiento EPM que es una empresa Tan grande Y tan importante En nuestro departamento En la estrella No hay uno ¿Qué pasa ahí? Porque uno escucha Que la estrella Tiene problemas de agua ¿Cuántos mil habitantes Son los de la estrella? 80 mil Y de ellos 35 mil No tienen agua potable Imagínese Entonces uno dice Es un sector Que están Pueblo Viejo Las Inmaculadas La Bermejala Y Tablaza Que no cuentan Con un servicio Óptimo de agua O sea Hay una empresa Hay unos acueductos Veredables Que tratan De hacer Lo mejor Posible Pero que A la demanda De tantos usuarios Porque al municipio De la estrella Han llegado Muchas personas En los últimos años El agua Se empieza A ver más escasa Y en menos En menor calidad Entonces Hoy Como dicen ustedes Tenemos a la empresa De servicios públicos Más grande De todo el país Y en el área Metropolitana No contamos En esos sectores Con el servicio Este año Se nos fue Entonces ¿Usted que va ¿Cómo va a lograr Que esos 35 mil Habitantes Sin agua potable La tengan? Miren Este año Nosotros Como siderenses Se nos fue La oportunidad Más bonita De tener agua potable Se nos fue Porque Se consiguió El recurso En esta administración Y debido a Situaciones administrativas En cuanto Al recurso No se pudo Ejecutar El plan maestro El plan maestro Se cae Y hoy Esa ilusión Para todos los siderenses El plan maestro De acueducto De alcantarillaje ¿Por qué se cae el plan maestro? Mala administración ¿Alta voluntad del consejo? ¿O qué? No, Juan Carlos Mala administración El plan maestro ¿De la administración? Sí O sea, del alcalde Del consorcio Que tomó El contrato A un consorcio Le dieron el contrato Para que sea el plan maestro Y incumplió Sí, señor Así es Lo tenía un tercero Eso pasa mucho En todas partes No, en todas partes Aquí nos han cabecido Hubo unos municipios Del departamento de Antioquia Que las alcaldías De manera De manera A ver, ¿cómo lo digo? Si garrotearon Hidroituago No van a garrotear Un municipio pequeño Un X alcaldía Por ejemplo Hace un contrato Con un proveedor Que maneja La bocatoma Donde está el agua Y a veces Eso tiene Puente Y Desfogue Por debajo Por debajo Del puente Más el desfogue económico El desfogue económico Entonces Hacen unos contratos Recontra chimbos A unos sectores Los proveen bien No dejan entrar A empresas públicas Porque empresas públicas Tendría que tener La autorización Respectiva Del consejo Porque si hay una cosa Que está completamente clara Y es que Empresas públicas Es una empresa Muy bacana Muy chévere Que hay mucha transferencia Mucha inversión social Pero por ejemplo En municipios Que yo conozco Como en Jardín de Antioquia O sea Pagar servicios públicos Es costosísimo En Jardín no En Jardín No, pero le estoy hablando De Jardín O en el municipio Porque es una cosa Muy compleja Aquí en Guarne Los servicios públicos Lo que está bacano Que la candidata Pueda contarnos ¿Sabe cuál es el problema Lo más paradójico Es que allá están Los embalsos Los embalsos Claro, sí Venga la pregunta No, pero me estabas preguntando ¿Cómo? ¿Cómo? Miren Es recuperar nuevamente La confianza La confianza Del gobierno nacional Para recuperar Esos recursos Fueron 98 mil millones Nosotros necesitamos Nuevamente Impulsar ese proyecto Ya sea por etapas Y también Fortalecer Esos acueductos Veredales Y la empresa De servicios públicos Que sería una solución A corto plazo Y a largo plazo Poder Con El gobierno nacional El departamento Y el área metropolitana Traer el recurso necesario Ya el proyecto Que hace dos años Costaba 98 mil millones De pesos Hoy cuesta 145 mil millones Entonces ¿Cuál es nuestra misión? Es recuperar Esa plata Y la confianza Del gobierno nacional Pero Devolvamos Las empresas públicas ¿Por qué Empresas públicas No hace eso? No Realmente La tarea De empresas públicas En su momento Fue poner en funcionamiento La tubería madre Y los tanques De almacenamiento Que eso se construyó Y ya eso está Por parte de EPM EPM En su momento Quien No estuvo Como en esa oferta De construir El plan maestro No participó Como contactista Pero yo soy De las que digo Roger Roger Yo soy de las que digo Que las cosas Las tienen que hacer Los que las saben hacer Claro O sea Y nosotros hoy No estaríamos Padeciendo esta situación Del agua Y haber perdido Ese recurso Dándosele un consorcio Ahí ¿Por qué? Miren Un ejemplo Y además Yo creo que Me parece paradójico Porque yo creo Que por la ubicación Geográfica Del municipio De la estrella De eso debe De generar agua Allá debe brotar De producir agua De producir agua De raco Fuentes hídricas Tenemos muchas fuentes Hídricas principales En el municipio Una que se llama Miraflores La Culebra Tenemos también La Reserva Pero realmente La Reserva La de Roberal Recuerdan lo que nos dijo Aquí Braulio Espinosa Lo del FIE El FIE Cuando yo voy a la tienda Que me FIE Casi Casi Bueno es el fondo De fomento No me acuerdo Exactamente De la Secretaría De Perdón Del Ministerio De Educación Nacional Que fue Mediante el cual Se contrataron Los megacolegios Y eso Se lo entregaron A una empresa Portuguesa Un contratista Constructor Que también se robó El billete Y no fue capaz De hacer Y separaron Los megacolegios Ese es el bendito Cuento Cuando yo no sé Que es lo que pasa En un país Con tantos controles Que se hace un contrato Con harta plata Por una necesidad Bien importante Como el agua Por ejemplo O la educación Y no cumplen Y no pasa nada Pero ojo Que aquí va al revés Porque la candidata Habla desde el municipio Acá lo que usted menciona Era con plata Del orden nacional Pero esta también Era plata Del orden nacional Fue el Ministerio de Vivienda Quien entregó No pero por lo que Lo estoy diciendo Eso es lamentable Es lamentable Ah no no Y tiene que ser así Mire el ejemplo es ese No yo me los tengo Que volver a recuperar ¿Con quién lo va a recuperar? Con el gobierno Nacional Corte para mensaje Ya regresamos La suma De los mejores El próximo 29 de julio Hay un evento De Feria de Flores Que no nos podemos perder Fiesta de cuadra En el centro de eventos Centauro En el Parque Norte Allí van a estar El Combo de las Estrellas Va a estar Afro Sound Van a estar Los trovadores de Medellín Va a estar Mateo Jiménez Dinamita Van a estar Muchas agrupaciones No nos podemos perder Este evento El próximo 29 de julio En el centro de eventos Centauro Cordialmente invitados Ciudad extrema No te pierdas Necrópolis Una miniserie Donde conocerás Toda una historia Del Museo Cementerio San Pedro De Medellín Solo en Dice Jairo Hernán Ramírez No conozco a Juan Esteban Álvarez Pregunta ¿Tiene algún nexo Con el gobernador Gaviria? Responde Juan Carlos No se preocupe Que nosotros tampoco Lo conocemos Yo en 20 años Lo he visto una sola vez Les cuento La experiencia con él Un tipo formal No es un tipo ni arrogante Pero Él ha sido Y es lo que dicen La persona fuerte Dentro de la familia De los Gaviria Ya no se mueve nada Dicen Y no lo han dicho cualquiera No lo dijo el vigilante De la gobernación Gente muy cercana A la familia Que todo Lo consultan Con Juan Esteban Álvarez Desde la primera gobernación De Guillermo Gaviria Después de Aníbal Gaviria El hombre ha estado ahí Siempre como consejero En todo Siempre ha estado ahí En todo Pero entonces ahora Supuestamente Sino que él no es un tipo público A él no le gusta el visaje Pero supuestamente Ahora Se ha desligado Supuestamente Del gobierno Departamental Para ser gerente Para ser gerente De la campaña De Luis Fernando Suárez Que desligada tan grande Supuestamente está desligado Pues No Es que Uno puede fungir de asesor Y él ha sido asesor Toda la vida Él despató A mucha parte De la contratación Es lo que dicen Lo que se ha denunciado También Pero tiene que ser Muy inteligente En su posesión Cuando fue alcalde La última vez Dijo Y un saludo A mi hermano del alma Refiriéndose a Juan Esteban Álvarez Y ellos son facilitos Eso tiene Eso son Y eso tiene Alguna connotación Y uno va con su familia Ahora Y hablando seriamente Para no volver mofa El comentario De Juan Esteban Álvarez Lo que le reprochan A Aníbal Gaviria Es que Esa triangulación Para a veces Hablar con él Porque Realmente Aníbal Gaviria Es muy poco carismático Aníbal Gaviria Es un gerente De la gobernación Exacto Entonces Él no es como Fico Que Venga para acá Un perrito Grita Y todo el mundo Se quiere tomar una foto con él Eso no le pasa A Aníbal Gaviria Y hace parte De ese personaje Juan Esteban Álvarez De que impida De que él sea así Porque Siempre que Él es el que tiene el peaje Mónica Román Nos saluda Y nos dice Los veo a los tres Me encantan Gracias Gracias Mónica Pero le encanta más La próxima alcaldesa Mónica Román Va a ser Ah no Yo no la candidata Que a Roger Erika Rubén Pues Ah pero Mónica Y los televidentes Nos preferirán a ella Mónica es colega nuestra Ella fue comunicadora De Itagüe Ya la conocí Y hoy está esperando El consejo de la estrella De la estrella De Tamacabacán ¿Cierto? Sí Está por Centro Democrático Ah Pero no está con usted Entonces Sí conmigo Así A ver Qué bueno Qué bueno Entonces usted tiene Apoyos de diversos Partidos y movimientos El Centro Democrático En el municipio de la estrella Dio libertad Entonces nos da la posibilidad De tener candidatos En este partido Y Mónica es una de ellas Nosotros venimos con También con Candidatos en la lista De la ASI Sí Candidatos en la lista El Verde Y los candidatos De nuestro movimiento Más el Centro Democrático Más Mónica ¿Partido Conservador qué? No está con Está con el equipo El equipo ¿Quién es el émulo suyo? El que está haciendo parte De la continuidad De Juan Sebastián ¿El candidato? Sí Ay Roger Sí Bueno no Ni siquiera nosotros lo sabemos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Pero quién es? ¿Usted no lo conoce? ¿Vos lo conozco? No yo no lo conozco No se vaya a poner La cocería No me interesa Ya te voy a contar Roger Roger No porque usted Lo hemos dicho aquí nosotros Y tenemos aburada ¿Quién es el candidato? Yo no sé quién es Yo no sé por eso Yo no sé Pero un candidato Que es capaz de proponer Un candidato Que es capaz de proponer Crear unas escaleras eléctricas En el municipio de la estrella Cuando la prioridad De solucionar El abastecimiento ¿Hay eso a proponer ese candidato? Ah pregúntelo Lo que te robes Si lo sabes ¿Quién es? ¿Cómo es que llamas? ¿Qué pecho es que es? Me acuerdo Gutiérrez Gutiérrez ¿Pero cómo se llama? Carlos Mario Gutiérrez Carlos Mario Gutiérrez Carlos Mario Gutiérrez Está aspirando por la continuidad De Juan Esteban Juan Sebastián ¿Y si no lo conoce De la prensa política? No, no lo conocemos Por eso Algo estaba allá Nosotros conocemos allá A Liliana Ramírez Ah que bueno Eso me encanta Pues Y aquí está Pero muy bueno No pero mire No está sola entonces No es que hemos logrado Es que yo me lo imaginaba Ahorita Yo me lo imaginaba A Liliana Con un montón Como usted habla De gente Que es toda Muy respetable Pero como en política Hemos visto Que se necesita gente Que sepa de política Y se mueva Sí como mamá Sí como que mueva Entonces Solito con líderes Líderes Porque hablan de líderes Así como Genérico Y entonces El genérico Es un señor Allá ya que ya 80 años Allá en la Junta de Acción Comunal No También tiene gente Que tiene experiencia En política Claro Roger Y eso también Se han venido sumando Todos los días Tenemos unas sumas Significativas En nuestro movimiento Porque realmente Hemos logrado Acercar a gente De todas las matices Y de todas las corrientes Políticas Porque la gente Cree en este proyecto Y eso es lo más significativo Hoy tener gente De centro democrático Pero también Tener gente Del verde De la ASI Y de un movimiento Donde mis candidatos Realmente Roger No solamente No son ni de derecha Ni de izquierda Ni de centro Sino que Creen en un proceso político Eso yo creo que Es más significativo Y Diana Ramírez ¿Cómo es el cuento Que usted tuvo Un abuelo Que fue político Que usted por allá Es que viene como la vena Sí Mi abuelo fue el primer Alcalde popular Del municipio de La Estrella Óscar Ramírez Giraldo Él hizo política Toda su vida El primer líder Ya en 1988 ¿Quién le dio clase de él? Yo no conocí Al abuelo de qué Mi abuelo Un gran ser humano El informativo Antioquia Yo llevo muchos años En esto Y me atocaron Los primeros alcaldes Populares ¿El primero en el 88? Sí, en el 88 Y eran periodos De dos años Dos años Dos años inicialmente Luego tres años Y después cuatro años Después de dos mil A partir de dos mil Cuatro Ya fueron de a cuatro años ¿Y de ahí para caso abuelo Nadie va a hacer política? En mi casa Pues si en la familia No, en La Estrella Yo O sea realmente Pero es una familia Que realmente me apoya Y el legado de mi abuelo Le gusta a la gente O sea Hoy la gente Todavía hay caminos Que él ayudó a construir Mi abuelo era un hombre Comunitario Y le gustaba el trabajo Esa corresponsabilidad Del Estado Y de los ciudadanos Y logró hacer muchas cosas A punta de convites Y eso le gustó a la gente Oscar Ramírez Sí Qué bien Liliana Ramírez Vuelvo y digo Está aspirando por un grupo significativo De ciudadanos Que se llama Una estrella Es que me suena bonito A ver más Una estrella para la gente Él baja la estrellita Y todo No Yo estoy pensando más allá El árbol de navidad Una estrella ¿Cuándo se inscribe? Estamos haciendo todo lo posible Ya estamos como en el tema De la finalización de la póliza Porque es la póliza De nuestra candidatura A la alcaldía Y también la de los candidatos Al consejo Entonces yo creería Que miércoles o jueves Ya está la inscripción lista Y estamos muy tristes Ahora que usted menciona póliza Eso le voy a preguntar Mi intimidad ¿En qué cosa tanto? Deja que es muy duro Pagar la póliza Después Si usted no Si no llega al final La pueden sancionar Con 280 millones de pesos Yo me quedé Yo me quedé Decir con quién votar En Medellín Porque John Basurto Tuvo que declinar No fue capaz de conseguirse la plata Ah, no John Basurto John Basurto Declinó Su aspiración A la alcaldía De Medellín Por incapacidad Económica Usted lo dice Como si hubiera mucho orgullo Y Santiago Jaramillo Otero tampoco Su hermano Juan Carlos Bengumea Tampoco Va a ser candidato Al consejo Juan Carlos Bengumea Juan Carlos Bengumea Va a ser candidato Tampoco aspira Su amigo Su amigo De salvación nacional Ah, sí Carlos Más incumplido Pero hoy en una entrevista No puede esperar Carlos Cuartas Carlos Cuartas Tampoco Pero recuerden que Yo hablé con Carlos Cuartas Incluso Y él es muy decente Muy decente Muy decente Pero sin votos Pero yo sí le dije Lo siguiente Oiga Carlos Eso fue que le pegaron Un codazo muy fuerte Para meter Supuestamente A Juan Carlos A Juan Camilo Enrique Gómez Que señor Me perdona la vaina Señor tan idiota ¿Cómo es posible Que dice en un video Ya hicimos el negocio Con Juan Camilo Restrepo Gómez Para que El negocio Para que Si él gana la alcaldía Entonces nos ayuda Con el movimiento Si pierde la alcaldía Llega al consejo Y con la reposición de votos Y con la vaina Imagínese Ya por Dios Imagínese que belleza Yo le digo Una abogada Con formación Menos mal Yo alguna vez lo dije El tío Álvaro Gómez Se debe estar revolcando En la tumba Yo alguna vez lo dije Aquí cuando se inventó El cuento De que María Paz Era la ministra De Cultura Y aquí lo criticamos Aquí muy feo Pero dígame Si no es insensato Pero no hablan de negocio Totalmente María Eugenia Carmona Exalcaldesa de La Estrella También apoya a Liliana Dice que fue La primera votación La primera mujer Por votación popular En ser alcaldesa Y que Liliana Espera ser la segunda alcaldesa Mónica Román Nos está Dateando Dateando Liliana Y no le han hecho Campaña negra Porque por ejemplo Ni tal vez O sacan encuestas mentirosas Y demás No, como en todos los municipios Y en todos los ambientes políticos Existen situaciones Que pueden poner en peligro Las campañas Pero yo creo que hemos logrado Ganarnos esa confianza De la gente ¿Sabe cuál es la política negra Que le están haciendo A Liliana? Yo pensé que le dicen Póngale la coma ¿Sabe la política negra? La política negra La política negra No, ¿qué tal? Alejandro Gallego El esposo Ahí debe estar viéndonos Sí, sí O si no nos ve ahora Con seguridad nos ve por la noche Porque estamos rodando Las 24 horas Esa guachapita ¿Cuál es la propaganda negra, doctor? La Es que Y aquí incluso alguien lo escribió Sí Ella es la prima De Daniel Quintero Es el pecado Es prima de Daniel Quintero José Obdulio es primo Yo soy amigo de Roger y Rubén Miren, es un tema Bueno, aclárenos ese asunto No, no, usted no tiene que aclarar No, aclararnos No, no, aclararnos Pero por lo menos sí Comentar Respóndale a esta persona Que escribe aquí ¿Quién es que? No, no, espere Ella es Pero como si fuera pues la peste Ella es prima de Daniel Quintero Entonces, ¿de qué responde? Mira, el tema de Daniel Quintero Sí, efectivamente somos primos Nosotros Primos hermanos Primos hermanos Eso no se va a negar Pero somos dos personas Completamente diferentes Con procesos políticos Aparte Yo me distancio mucho De la forma como Daniel ha gobernado Medellín Durante los últimos años Respeto y admiro Cómo logró llegar Pero también soy partidaria De que uno Cuando tiene estas oportunidades En la vida Debe optimizar mucho Esos golpes Que le da uno El electorado De darle esa responsabilidad De liderar Entonces Mi proyecto político Es un proyecto Que me he hecho A pulso 12 años En el sector público Daniel llega a Medellín Hace cuatro años y medio Y eso no quiere decir Que él incida En mis decisiones Yo le puedo dar Tranquilidad No solamente a ustedes Sino también A los televidentes De que esto es una Candidatura seria E independiente A todo el proceso De Medellín Además de un irrespeto Con la mujer A mí me suena Es como a eso Pues con la mujer Y con la persona Como así Es que entonces Ella Lo que está diciendo Ella Es como que Si alguno Es que va a intervenir Y van a tomar decisiones Es que es un tema Roger Y es que a todas las mujeres Siempre nos tienen que poner Un jefe Y eso es completamente Equivocado Nosotros también hemos llegado O sea usted tiene huevo Y tiene autonomía Sí, claro Y yo creo que ese respeto Y esa autonomía Me la he ganado En el municipio Y hoy quienes me acompañan Saben E identifican Que realmente Nosotros En mi proceso Eso es completamente Particular Y no incide nadie O sea Hoy nosotros tenemos La fortuna De no tener jefes políticos Perfecto Jaime Román Colega nuestro también Le dice ¿Será que Jaime Está viendo en la estrella? Porque dice Que viene mucha gente Para que nos solucione El problema de movilidad Sí Ah sí Lo que es Itagüí La estrella Hay un enredo Claro Eso es complejo En ese momento El sur del Valle de Aburrá Necesita una intervención Urgente En un plan de movilidad No pensado solamente En el municipio Sino en el área metropolitana O sea que usted Va a ser Muy cercana Al área metropolitana Del Valle de Aburrá Claro Y quien no va a ser Quien liderando un municipio Como la estrella No va a querer Detener de socio No a la estrella Le va a ser Con el área metropolitana Acaban de inaugurar Acaban de inaugurar Varias cosas Yo no sé como lo llaman Un CDI Un centro de desarrollo infantil Centro de desarrollo infantil Con el área metropolitana Y medio consistorial Y el museo consistorial Pero la mitad Roger Eso no le falta mucho Yo creo que se lo vamos a inaugurar Nosotros Ah bueno Porque yo lo vi Yo lo vi Unas imágenes Y yo le hice una entrevista A Juan Sebastián Navarra Y vi Le manden mis imágenes Para poder hablar de eso Y me pareció muy bacano En el museo consistorial De 1800 y punta En un palacio Cierto Una casa Y la convirtieron En un museo Para el arte y la cultura Que tan bueno Lo que no hicieron en Caldas Porque en Caldas la tumbaron Allá hubo un problema Allá hubo un mollo El berraco Sí Liliana ¿Qué iba a preguntar usted? ¿Qué pasó Rubén? Rubén De Alejandro No Alejandro Ah que iba a hablar De que me hacían Mucha campaña sucia Por el tema De mi parentesco Y por Alejandro Y por Alejandro No 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 ¿Qué me dijo Negra? Yo le dije campaña Coma Negra Él le puso la coma Negra ella Si no No me pongan problemas Con Alejandro Alejandro es el esposo de ella Ya 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 Pero usted nunca le hicieron Coqueteos Desde el otro lado Venga para acá No se vaya de contradictor A nuestra Aspire con nosotros Nunca hubo algo No realmente no Porque yo creo que A mí me caracteriza algo Y es que cuando yo tomo Decisiones No doy un paso atrás Soy una mujer de carácter Una mujer que Ellos saben que Entrar a incidir En mis decisiones Era difícil Y lo demostré En la personería municipal Y ahora Menos lo van a hacer Como le gusta a Rubén Muy bien Vamos con carácter A ver Rubén Termine usted Con un comentario corto A ver Rubén Para una respuesta corta De nuestra invitada No yo creo que esto Apenas está empezando Ah otra vez No 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 A usted le parecen 90 días Ya van a pasar Que en enero está empezando En febrero está empezando No 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 pero ya Si se siente respirando Aún Aquí que es cuando empiezan Las alianzas Las coaliciones Yo adhiero Tú adhieres Él adhieres O sea que no vaya Que el pacto de indiana No haya funcionado Eso es otra cosa Oiga pero ¿sabe qué Rubén? Pues yo entiendo un poquitico Lo que dice Juan Carlos Porque si venimos Desde el año pasado Hablando de precandidaturas De aspiraciones Pero lo que si viene En este momento A partir del 29 Es una especie de tobogano Ya se meten Los que son Y Rubén El que más corra Y el que mejor Ahí se desmalga Más de uno Eso pues olvides Si porque hay gente Que no montaba en tobogano Es que ahora es que empieza Esto a moverse Ahora y entonces Usted Liliana Bueno Yo creo que Es necesario O no cree usted No creería usted Que es necesario Incluir Voto duro En su campaña ¿Quién lo va a representar? ¿Con quién está hablando usted? Porque con voto Botico de opinión En un municipio De las características De la estrella Que es casi que igual A cualquier municipio De nuestro departamento Que la gente Que lleva la arrastrada A votar O sea El voto de opinión Es bastante jodido Exactamente Entonces ¿Cómo va a ser usted? Porque necesitaba Un voto durito Durito De estructura Rubén Nosotros hoy En el municipio Estamos alrededor De seis candidatos A la alcaldía De la estrella Quien representa hoy La continuidad Y otros candidatos Que han tenido Trayectoria política Nosotros Hemos hecho Una apertura A mirar Cómo podemos Hacer alianzas A futuro Realmente Todos somos partidarios De que necesitamos Unir fuerzas Y esfuerzos Para que nosotros Podamos dar Esa pelea Que va a estar Muy buena Créanme Que el municipio De la estrella Va a estar En boca De todos ustedes Gracias a esta apertura Que tenemos Respecto a nuestra Candidatura Pero si Lo estamos haciendo Yo creo que es necesario Es también la invitación A todos A que unamos Fuerzas Hagamos un pacto No de indiana Porque entonces No funciona Exactamente Se le mete Bueno Es que van al barrio Y de los desbarata Entonces sí Pero si hay que buscar Es eso Y en esas estamos Yo creo que ese es el ejercicio Que todos los días También Fuera del que hacemos En las calles Con las personas También Los análisis Que hacemos Con todas las personas De alianza Juan Carlos Usted habló que la población De más o menos De 80 mil habitantes Pensaría uno en teoría Que quede Que uno con 15 mil O 20 mil votos Gana la alcaldía Sí Juan Sassian Ganó con 18 mil Pero sin oposición Relajado Sí Relajado Hoy nosotros Tenemos una meta De ser Una candidatura Con alrededor De 14 mil 15 mil votos Muy bien Y mi comentario final Es darle la oportunidad Pero así cortiquito A ver la capacidad De Sintensuya De invitar precisamente A esos otros Cinco Son cuantos Cinco Distintos Al de la continuidad Sí Entonces A con usted cinco Entonces son A esos otros cuatro No La invitación a Como lo hemos hablado En diferentes espacios En diferentes momentos De esta pre-campaña Es que Hoy el municipio De La Estrella Merece una oportunidad De desconcentrar el poder Y que en manos de nosotros Está el futuro De todos los sidereses Nosotros queremos Una estrella Más participada Con más responsabilidad En todas las acciones Que se hagan No solamente En el tema De construcción Sino también Del medio ambiente Y esa es la invitación Todos tenemos ideas Muy bonitas Ideas que pueden Configurarse Y unirse para hacer Que la estrella Sea ese territorio Seguro Bonito Que todos amamos Liliana Ramir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mucha suerte Ojalá me llamen Ahora decime Que ya nos vamos a unir Más de la estrellita La estrella Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Espero que me vuelvan A invitar A analizar encuestas A ver como me está Yendo a mí Claro Hay que mirar Hay que mirar Yo lo único que le digo Es que El montón de gente Que ha escrito aquí A Juego Mucha gente conectada Muy bueno Muy bueno Eso me gusta Muchas gracias Roger Yo no sé Aquí me están preguntando Preguntando Toca la unidad investigativa De la suma de los mejores Que al parecer No, usted Porque en Jerry ¿Por qué no le sería eso? ¿Por qué no le sería eso? Sí, la unidad investigativa Que a pesar la candidata Que es pequeña y una chacota Listo Que no Que Rodolfo Correa Me están preguntando Que si es probable Que no le hayan avalado Todas las firmas Hay que preguntar A ver A ver Cuente con eso Un comentario De Jumea Solo con el pueblo Y el partido independientes Quedó Trivi Quedó Juan Carlos Upegui Hoy le dieron el aval Y lastimosamente No cuenta Con el progresismo Ni los partidos de izquierda Que era la intención Que él tenía Frente amplio Ya se parte No, ahí no hay Frente amplio No tiene cuatro dedos Upegui solo a la alcaldía Por supuesto Solo con el pueblo De todas maneras Faltan tres meses Y en tres meses Pasa de todo Esto está pesando Apenas Esto está pesando Pueden Muchas gracias Juan Carlos Hurtado Director de Gran Ciudad Rubén Darío Mea Director de Punto de Vista Roger Vélez Director de Liliana Ramírez Candidata a la alcaldía Nosotros Co-directores de La suma a los mejores Con una sumando Muy importante Liliana Ramírez Alcalde A ver Me gustó Me gustó Aspirate a la alcaldía No, pero dice La plaza bien Claro Si es Aquí estará con nosotros Muchísimas gracias Al equipo técnico Al Minuto 30 Muchas gracias Y a ustedes internautas Y a toda la gente Conectada Muy bacana Maravilloso Mi Dios les pague Gracias Chao A la estrella La suma De los mejores De los mejores